Bien mis amigos y continuamos, continuamos acá en Pachu, San Juan Zacatepeque, la tierra de las rosas. Así es de que hoy compartimos con ustedes y con esta linda y hermosa familia que hoy nos honra con su presencia, gracias a William Saso y su esposa Silvia García. Así es de que hoy queremos compartir con su mamita, doña Hilda Elena Saso Martínez. ¡Vámonos ese aplauso! Madrecita, no es 10 de mayo, pero para mí, todos los días son 10 de mayo. Porque no es justo que me recuerdes solo a esa fecha, sino que desde que abro mis ojos, elevo una oración al Creador del Universo, encomendándote los brazos de Dios y pidiendo de siempre que Él me eche su bendición, porque yo sé que a ti no hay necesidad y de perdida. Porque tú, desde que despiertas, doblas tu morirías y juegas por todos tus hijos. Madre, con este balde, quiero decirte que te amamos y te recordamos siempre. Y por eso hoy, yo quiero entregar estos regalos para ti. Mamá, sé que tú tienes tantas cosas, pero yo te mando algo con mucho cariño y con mucho amor. Te mando, te mando, te hace lindo ropero. No le quitamos el nylon, porque para conservarse. Así es de que acá están los roperos, si fueran tan armados de los dos, de pasar allá, por favor. Ahí pasas usted de aquel lado y ahí a este lado, aquí por favor. Ojalá te guste ese detalle, mamá. Y también queremos decirte que te mandamos algo más. Y es un regalo con esa moña. Así es de que mamá, como eso pesa mucho, se lo ponemos acá. Muchas gracias. Y le damos un aplauso, por favor. Muy bien. Mamá, ¿te recuerdas cuando tenía cinco años o seis? ¿Te recuerdas, mamá? O unos ocho años y te daban un regalo. ¿Sí te recuerdas? Bueno, pues haz lo que hiciste en esa vez. En quitar el papel a este regalo. Hazlo lo más rápido que puedas y rompe todo lo que encuentres. Por favor, rompa su regalo para ver qué regalo es el que le envía. Así es de que ahí te va a ayudar mi papá, porque era otro niño también travieso. Y ahí van a quitar ese papel. No importa dónde, el asunto es que lo rompan todo. Así es de que es la emoción de poder... Pues ahí estamos. Muy bien. Ahora sí, ya se dio cuenta que le mandaron. Así es de que... Muy bien. A ver, ¿qué le mandaron? Bueno, y ahora dice mamá y papá, vayan a donde está otra cosa más que les han enviado. Así es de que hagan lo mismo. A ver qué fue lo que le mandaron. ¿Qué crees que le mandaron? No saben, bueno. Pues rompa la cabeza. Bien. A ver qué es lo que encuentra ahí. Después. Así es de que... Muy bien. Con lágrimas en sus ojos y con sentimiento y alegría. Hay sentimientos encontrados. Muy bien. A ver si fuera tan amable voltearse para acá. Mi papá, vengase para acá. De verdad. Qué hijos los que tienen. Gracias a estos muchachos, porque hay muchachos que se van a la Unión Americana y se olvidan que tienen tatas. Se olvidan que tienen familia. Y después, cuando regresan, si tienen buena suerte, traen algo. Si no, vienen a prestar dinero al papá para poder regresar de nuevo. Así es de que le mandaron esa sumita lavadora y dice, Mamá, yo recuerdo cuando lavaba los pantalones de mi papá. Hace cuantos años. Mi papá era un hombre sacrificado en los caminos. Pero con mucha honra. Y con mucho orgullo. Porque yo tengo un padre honrado que me enseñó a trabajar. Y tú me lavabas sus pantalones a puro pulmón. Hoy ya cambió la vida, mamá. Ahora te mandamos esa linda lavadora. Así es de que también ese aplauso. Bueno, su arreglo floral ya se lo entregamos. Y ahora, pues yo digo que le mandaron muchos. Mejor me regreso a algunas de esas cosas. Bueno, muy bien. Dice, como vemos que la familia está creciendo. Ya llegaron las nueras, ya llegaron las nueras, ya llegaron los yernos. En fin, la familia está creciendo, papá y mamá. Así es de que le mandamos este lingo amueblado. Usted se queda en esa esquina. Y usted se viene para acá, por favor. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Uno en cada esquina del cuadrilátero. Así es de que aquí le mandamos, dice, con mucho cariño, este otro obsequio. Esperamos de que sea de su agrado, que sea de su gusto y que lo puedan compartir. Y eso es lo que da para mi mamá en su cumpleaños. Ahora mi papá, bueno, mi papá, ahí le mandé un zurradito de esos de 20 dólares. Sí, así dice. Ahí le mandé un zurradito de 20. A ver si lo pueden traer por ahí, dice. Un zurradito de 20 dólares, dice. Vamos a ver. Muy bien. Desármenlo, pues. Ahí está. Bien, un aplauso. Ahí está. No lo pueden ni desarmar, ¿viste? Ahí está. Le cuesta mucho y está nervioso, ¿verdad? Está nervioso. Está nervioso. Vamos a ver qué le mandaron. Miren, ya lo quebró la piel. Muy bien. Así es de que ahí le mandaron. Ayúdenme, está, porque está nervioso. Hombre, ahí no. No puede. Está nervioso. Bueno, muy bien. Y yo era el tuyo. Dice el papa, ahí le mandamos ese zurradito de 20 dólares. A ver si le gusta por ahí una 18K y lo compré. Muy bien. Y también dice, le mando también para que guarde su ropita. Yo sé que usted tiene papa, pero para que guarde los pañuelos y otras cositas por ahí, los calcetines y otras cosas, le mando un roperito de color beige. Ahí está. Ahí está. Ese es suyo también, con mucho cariño. Así es de que nos vamos para allá porque usted acompañó a su esposa y entonces sí es bueno. Sí, ahí a los niños. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Así es de que ahí están los recuerditos para ustedes con mucho cariño. Dice el papa, ojalá esto sea agradable para ustedes. Y también dice Silvia García y su esposo William Saso. Para su tía María Sánchez, le mandamos un saludo grandote. Con eso es suficiente. Bueno, pues denle gracias por el saludo. No importa. ¿Segura? Ah, no, pues ya le mandaron flores también. Ah, vaya, todo es suficiente. Sí. Bueno, tíita dice Silvia García. Ojalá, perdón, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor, de parte mía y de mi esposo William Saso, le enviamos un lindo y hermoso roperito de color negro. Así es de que eso es suyo. Bravo. Muy bien. Así es de que ahora sí nos vamos para allá para que usted aprecie. Lo que le han enviado con mucho cariño, ahí puede quedarse. Se lo envían con mucho cariño. Óigame algo muy importante. Cuando uno siembra, uno cosecha. Pero a veces queremos cosechar y nunca hemos sembrado. Algo tuvo que haber sembrado usted en la vida de ellos. Y precisamente por eso, hoy, pues, le han enviado su roperito. Así es de que yo sé que tiene sentimientos encontrados. Hay alegría y hay tristeza. Por favor, manifieste esos sentimientos a su familia, a Silvia García y a su esposo William Saso, que le están enviando a esto. Muchas gracias, mija, por el regalo que le mandaste. Entonces, yo no me esperaba nada. Pero que Dios los bendiga a ustedes. Les matíplique su trabajo, su dinero. Que Dios los bendiga y que sigan adelante. Muchas gracias por todo. Te amo mucho, mija. Te quiero como una hija. Gracias por todo. A usted, joven. No lo conozco. Hasta solo lo conozco por fotos. No nos hemos tratado. Pero yo sé de que mi niña se encontró un buen esposo. Un buen compañero. Y gracias por hacérmela feliz. Y que Dios me los bendiga a todos. Y sigan adelante. Qué lindas palabras, ¿verdad? Que lo llenan a uno de nostalgia. Que lo llenan a uno de lágrimas. Que no es familia. Y ahora imagínense la familia. Eso es lo que hace Comercial Barrios. Sorpresas de Guatemala. Y este pequeño, pero gigante amigo, el profesor Mario Jovell Barrios. Así es de que regresamos de nuevo. Regresamos de nuevo por acá. A quitarles los regalos. A los que les dimos mucho. Vamos a tratar la manera de ser justos. Bueno, muy bien. Así es de que... Vamos entonces a algo muy especial. A algo muy especial. Ahí estamos. Así es de que... ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Que viva el amor! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, ya llegó, ya llegó muy lejos! ¡Bueno, ahí estamos! Este es el día de la actividad que se está realizando acá. Y por supuesto, pues que venga a contarle los años. A ver, ¿cuántos cumplió? ¡Quince! ¡Quince años! ¿Verdad que sí? A ver, ¿me ayuda? ¿Cuántos cumplió? ¡Quince! ¡Quince! Bueno, muy bien, ahí su adorado espacio. ¡Ay, ese abrazo, ese abrazo! Es que cuando tenía quince o veinte, ahí andaba usted. Ahora un poquito de tirada. Así es de que no es siempre los hemos visto juntos. Somos testigos, ¿no? Es una broma. Así es de que... Vamos a contarle los años. De diez en diez hasta llegar a cincuenta y... Cuatro. Cuatro años. Bueno, listos. Vamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Diez! ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Cuarenta! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Ino! ¡Cincuenta! 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 ¡Y su plena el plato! Muy bien. Así es de que reciba usted su pastorito por acá. Así es de que... A ver, a ver. Muy bien. Vamos a observar, a ver qué pasa. Este hombre está nervioso que ni los pocos lo entienden. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bravo! Que este cumpleaños sea muy agradable, muy recordado y que reciba el cariño de William Saso y su esposa de Cintia. Que la aman, que la quieren con todo el corazón. Y por supuesto, viene Oneida para poder, pues, que muerda el pastelito. ¿Lo muerde o no lo muerde? ¡Sí! Bueno, ahí está, bueno, ahí está la mordidita del pastel. No lo hago yo porque después dicen que uno es el culpable, ¿verdad? Y miren que está grandote el esposo. Bueno, muy bien. Así es de que ahí estamos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Que lo muerda! ¡Ahí está! ¡Con mucho cariño, con mucho respeto y que haya fiesta! ¡Bravo! Bueno, pues, si quedó uno vivo. ¡Lo que asusta el niño! ¡Pobrecito, se asustó! Se asustó el niño. Bueno, ahí está. Ya llegó, ya lo abrazaron, ahí ya lo mimaron. Ya lo mimaron, no hay problema. No, no, no lo dejáis, no lo dejáis. Bueno, muy bien, tenemos lume. Bueno, mis amigos, el aplauso para la chichañera. Bueno, y ahora sí, ¿los quieren ver bailar? Ah, bueno, por favor, pásala, déjala a su señora. Y le echa la última bailarita ahí, para que... Ahí estamos, ahí estamos, muy bien. Ahí está. A recordarnos que era 20 años, cuando se la enamoraba, apachaba el ojito por ahí, le daba una sonrisa, una caricia, un beso en las espinas, y luego se la llevó para su casa. Así es de que, con mucho cariño, hoy vemos a esta cuarenta muy contentos. ¿Y al papá? Muy felices de compartir en este momento plazo de verdad. Así es de que, en Tahuasín, tienes siete vidas y tienes siete tocadas. Bien, con mucho cariño para todos ustedes. Bien, mis amigos, lo visto, finalizamos. Esto es Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala, con su pequeño, pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. ¡Saludos a todos! No se olviden que Comercial Barrios de Pacharú y Sorpresas de Guatemala está a la orden. Número de teléfono, 77-6267-92 y 77-6265-30 y su WhatsApp, 55-23-44-14. ¡Hasta la vista, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!